¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con el fondo de esta mesa dulce de comunión. La mesa dulce que vamos a hacer es una mesa muy grande con muchísimos detalles y va a ser tema de comunión para niñas. Es verdad que estamos haciendo de niña pero que todos estos pasos, excepto las flores que vamos a seguir a continuación, los pueden seguir para una mesa dulce de niña porque vamos a hacer cajitas y vamos a hacer un montón de cosas. Sí es verdad que la mesa es muy femenina pero muchos de los detalles lo pueden utilizar para cualquier mesa dulce de cumpleaños de niña o de niño cambiando los colores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la rosa. Esta es mi favorita, me encanta. Y lo que primero vamos a hacer es cortar unos pétalos. Yo lo voy a hacer de cartulina de dos en dos, no voy a doblar la cartulina como lo hice en los vídeos anteriores porque quiero que el pétalo me quede perfecto. Y voy a hacer un pétalo grande primero y voy a cortar unos seis a ocho pétalos. Y lo que haré será luego en este mismo pétalo para guiarme, para que me queden todos muy parecidos, hacerlo un poquito más pequeño. Igualmente con mi folio lo traspaso a mi cartulina. Hay muchas maneras de hacerlo porque podemos pintar directamente con el lápiz encima de la cartulina a mano alzada porque como les dije anteriormente la naturaleza no es perfecta, es asimétrica así que les va a quedar muy lindo igualmente. O podemos hacer un patrón de papel con hojas de folio. Yo estoy intentando hacerlas de diferentes maneras para que ustedes tomen la que más le gusten. Cuando ya tengamos los tres tamaños de los pétalos que quiero voy a hacer una pequeña corte en la parte de abajo de unos tres o cuatro centímetros y voy a pegar lo que serían estos dos bordes para hacer una especie de barriguilla o como de S. Para luego hacer esta especie de ondulado hacia el lado contrario. Tiene que ser hacia el lado contrario. De todas formas una vez cuando lo peguen ustedes mismos van a ver la forma del pétalo que es bastante fácil de intuir hacia dónde va la curvatura. Corto, pego y hago la curvatura hacia el lado contrario. La curvatura yo la puedo hacer a mano o la pueden hacer con un boli con algo redondeado para que les quede mucho mejor. Esta parte aunque parezca sencilla es bastante importante que les quede bien porque si doblan la cartulina se va a ver feo se va a ver la cartulina arrugada con pliegues entonces es importante que el doblez sea muy 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 bien hecho. No nos quede arrugada la cartulina. El siguiente paso que voy a hacer es pegar la parte de abajo de mis pétalos para unirlos entre sí. Yo voy a utilizar seis pétalos pétalos porque más o menos de este tamaño me quedan así dispuestos que me cierra mi círculo a los seis pétalos. Luego a la parte de abajo le voy a agregar un cartón porque esta va a ser una flor muy grande y que va a pesar un montón además va a tener muchos muchos pétalos y yo quiero que me quede muy firme. Así que yo voy a agregar un trocito de cartón en vez de una cartulina simplemente. Voy a agregar cartón, puede ser cartón de caja. Yo estoy usando cartón contra colado pero ustedes pueden usar el cartón que tenga. Luego le aplico una cartulina debajo para que me quede muy prolijo. Ustedes saben que en mis trabajos para mí es muy importante que todo quede muy prolijo. Y ya me dispongo a hacer las diferentes capas de las hojas. Yo voy a utilizar del mismo tamaño otra línea. Ustedes esto es opcional. Pueden hacer una línea de cada una pero yo voy a hacerlo porque quiero que me quede muy frondosa. Se los recomiendo. Y voy a aplicar el pétalo entre dos pétalos de abajo. Eso es muy importante para que la flor nos quede bien. Como ven no me importa que me quede delante uno de otro. Voy a usar cinco pétalos más. Es decir que necesitamos de los grandes seis más cinco pétalos. Es decir, once pétalos grandes. Y cuando ya termine de usar mis once pétalos grandes voy a utilizar los pétalos medianos. En la primera línea de los pétalos medianos voy a utilizar seis. Y en la siguiente voy a utilizar cuatro. Solo cuatro. Así que necesito unos diez pétalos medianos. Pueden agregar uno o dos más dependiendo de lo que tan frondosa quieran su flor. En vez de diez podrían agregar los doce pétalos medianos. Pero yo voy a utilizar diez. Como cada vez el círculo me queda mucho más pequeño para que me introduzca bien la base de mi pétalo. Lo que haré será cortarlo un poco. Sobre todo la base para que me entre bien y no se me vea como todo engullido dentro. Y agregaré ahora los pétalos pequeñitos que voy a utilizar. Solo cuatro pétalos pequeños. Y estos pétalos pequeños los voy a hacer como una especie de conitos. Y voy a agregar tres conitos en el centro. Es decir que voy a usar cuatro más tres conitos. Serían siete pétalos pequeños. Y así me queda la flor preciosa. Podría agregarle mucho más pétalos si quieren. Yo solo he usado la cantidad que les he dicho. Pero queda así preciosa. La flor es bastante grande y llama muchísimo la atención. Sobre todo el color. Me encanta. Esta cartulina la he comprado en bazares chinos. A 0.50 centimos la cartulina. Y he utilizado unas cuatro o cinco cartulinas. Para finalizar. Para que me quede mucho más bonito. Lo que haré será colocarle unos pistilos. Bueno me voy a ayudar de un circulito de cartulina del mismo color. Esto es para sujetarlo bien adentro y que no se me vea el pegamento. Porque no quiero que se me vea el pegamento. Para mí es muy importante que todo quede bien puesto y que no se vea las cosas pegadas. Entonces para que no se me vea el pegamento cuando agrego el pistilo le agrego un trocito de cartulina redonda. Y me queda perfecto porque no se nota la unión o el pegamento. También le puedo agregar florecitas por dentro. Mariposas. Lo que ustedes quieran agregar. Yo le he dado unos pequeños toques con tinta de Distress Ink. Esto es opcional también. Si no la tienen no pasa nada. Pero le hace un efecto muy bonito porque en algunos pétalos al final queda como más oscurillo. Y entonces pues se ve muy bien. Si tienen la tinta de Distress y el aplicador que es como una especie de esponjita. Si no tienen el aplicador con una esponja de lavar los platos pues no funciona tan bien. Y queda muy muy bien. Como ven ese efecto así en el borde. Me gustó mucho. Y en persona se ve muy bonito. Yo he utilizado Distress Ink de color fucsio. Y así ha quedado la flor. Es mi favorita. Me encanta. Yo sé que muchas de ustedes les va a gustar. No solo por la forma porque es la típica rosa. Sino por el color. Los pétilos blancos que se ven muy 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 bonitas. De todas formas si todas las hacemos así no va a quedar tan bien. Es mejor hacer una muy bonita grande así de este color. Y luego las demás diferentes como los demás vídeos que les estoy mostrando. Espero que les esté gustando. Nuestro fondo va a quedar precioso. Ya estoy ansiosa por que lo vean. Próximamente les mostraré una fotito de la mesa dulce de la vida. Un besito muy 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 grande. Adiós.